Si sabemos que a motor parado la estrella se te tiene que mover de este a oeste Si conseguimos que la estrella derive justo sobre esta línea, estamos en esa orientación Pero si te deriva norte-sur, te hay que regular la inclinación, o sea, el azimut o la longitud, para que entiendas, del eje Mediante evaluar la deriva de una estrella a motor parado en un telescopio Mejor dicho, motor encendido, la estrella tendria que estar exactamente en la... Si te deriva la hacia arriba o hacia abajo vas a cortarla Ah... Esa es la forma de cortarla Fijate que en una hora en la foto, suponete que estás en un auto y sacas en una foto... Acá no te estives en el momento con una actitud, porque sino, las estrella apareciera como un trazo en lugar de punto claro, no claro